Para nosotros Nueva York supone el poder proyectar internacionalmente la colección. Esta es la 33 vez que presentamos desde el año 1996 y ha supuesto un cambio en la dimensión del proyecto. El punto de partida fue la tribalidad, la estética tribal, pero a través del viaje y el trabajo de elaboración hemos llegado a una estación de sofisticación. La hemos titulado 3C, en inglés, chic, contemporáneo y colorista, porque es lo que hemos tratado, de elevar nuestro ADN a un punto de mucha armonía, mucha coherencia y mucha sofisticación. A través de los tejidos es como hemos logrado plasmar el mundo gráfico. El estampado existe, pero de un modo mucho más testimonial. Hemos elaborado muchos tejidos con la técnica de jacar, con telares manuales, utilizando hilos tecnológicos, con lo que se consigue un aspecto muy interesante, porque a la vez es algo artesanal, con un aspecto de sofisticación y de lujo. Te diría que hemos apostado por las dos piezas. Hasta ahora el vestido era la pieza más representada. Esta vez hay vestidos, pero hemos apostado por representar las dos piezas. Las partes de abajo muy cortas, pantalones shorts o mallots de noche, elásticos. Se va a ver mucha pierna y que están mezclados con chaquetas o con abrigos. Dos formatos de zapato, un salón de tacón alto y una sandalia de tacón, también, que van coordinados con los mismos materiales que las prendas de vestir. ¿Cuál es suficient? La identidad colorista, gráfica y de fusión de materiales también puede suponer un lenguaje de sofisticación. L'han titulado en inglés 3C, por la palabra chic, contemporánea y colorista. Sí, los teixis tienen una importancia muy especial porque son la manera de conseguir donar forma a la nostra gráfica. L'estampat existeix per d'una manera molt més testimonial. Hem realitzat molta gràfica amb la tècnica jacar, amb teixits que s'han elaborat amb talers manuals amb fils d'última tecnologia. Hem apostat molt com a peça important més representada les combinacions de dues peces. Es veuen molt les cames. Hem apostat per pantalons curts i per mallots de nit que fan conjunt amb les llaguetes i amb els abrics. En complements hi ha carteres, hi ha ulleres, hi ha viseres i tot el calçat que hi ha en dos formats, el saló de tacó alt i la sandària de tacó que estan coordinats amb els mateixos materials que la roba. L'estampat, s'ha漉at en New York, a 1996, el projectat ha canviat la taillada全ona. La va posar la tècnica jacarada, que és la telèxia que estem en Rajat. I tot el que fem a New York, ha una 매ua internacional� Building. Bueno, titulamos la colección 3C porque hay tres cuerdas, chic, contemporáneo y colorado. Chic porque estamos tratando de traer a una muy alta sofisticación la identidad del proyecto. Y contemporáneo porque intentamos desarrollar esta colección para el mundo de hoy. ¿Qué tipo de fabricas? Las fabricas juegan un papel importante en esta colección particular porque estamos alcanzando nuestro mundo gráfico por mezclar diferentes fabricas que desarrollamos en la técnica de Jacquard. Estamos usando materiales de handloom, pero estamos bajando con muy altos tecnológicos. Yarns. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!